Hola amigos que tal como andan? Bienvenidos a un nuevo video del canal, soy yo su amigo Richard, bueno estaba lo más tranquilo en mi casa, cuando me empiezan acá el mensaje, Ricardo, hay trailer de la temporada 5 de la casa de papel, no digo yo, son las 10 de la noche, pero no pude aguantarme y tengo que reaccionar a este trailer por ustedes amigos, así que lo tengo descargado, ya todos saben que tengo mis problemas con la casa de papel, pero no voy a negar que es una serie entretenida, tengo todo un video acerca de mis problemas de la casa de papel, que se lo dejo acá arriba, para que lo vean, pero es una serie entretenida y la verdad que estoy ansioso con ver este trailer, así que no demoremos más, vos ya lo sabés, todos lo saben, suscríbete, compartilo, vamos que cada día somos un poquito más en este hermoso lugar que se llama Enfocadísima, porque los queramos todos juntos, así que reacciona al video, sí, al trailer mejor dicho, reacciona al trailer y después hablamos, ¿qué le parece? vamos, me acompañan bueno amigos, lo tengo acá descargado, lo tengo descargado, tengo unos nervios, vamos a verlo, el trailer es 3, 2, 1 Tokio, Tokio hablando ah, mirá, mirá, Tokio cuando la tenía capturada Gandía pobre Nairobi, pobre Hensinki teoría, abajo una teoría Jaque Mati, hijo de puta a ver, lo tiene capturado lo tiene capturado lo capturó, listo, una teoría abajo Tamayo ah, Tamayo carajo todavía quiere entrar, mandó Tamayo a todo el mundo bravo, palermo mirá como lo torturan el Prophets ay Dios, como los, me enferman de todo ahí está Gandía, verá Toma Toma vamos, eh poder femenino, eh Power Gear Power Gear ay Dios vamos, eh, vamos chicos, eh vamos, vamos, que se puede Tamayo como loco, que Toma Berlín ya vos hiciste a la de Berlín que grande, que capo de Berlín, boludo apareció la novia, la Germo de Berlín mirá esta Gandía estaba me olí el nombre de la Germo de Berlín bueno para que lo saco lo ponga en pausa ahora madre santa lo que fue este tráiler para que me saco esto me molesta quiero hablar bien madre santa lo que fue este tráiler lo que fue este tráiler por Dios santo vimos que ya de por sí hay una teoría que que Alicia justamente ahí en ese momento iba a empezar a con trajo de parto pero no me lo secuestro me lo tuve me lo capturó al profesor como terminó ese Chris Hagrid como terminó la temporada anterior esta temporada se divide en primera primera parte que se va a estrenar en 3 de septiembre si no lo leí mal si el 3 de septiembre se va a estrenar esta primera parte vemos que lo tuvo bueno como creemos que todo iba a pasar lo tiene capturado ahí todo varios tipos de escena vemos todo lo que fue todo el tramo que fue la supuesta muerte de Nairobi la vemos ahí que pobre Gelsín que la iba cargando y bueno es como Tamayo el coronel Tamayo parece que algo habrá pasado ahí que manda todo el ejército para directamente para entrar al banco y para poder hacerse de nuevo con el poder del edificio y vemos que se van a armar hasta los dientes el profesor medio como que se despidió pero todos ya sabemos que el profesor algo va a inventar algo se va a sacar hay millones de teoría hay millones de teoría por ahí vimos vocecitas de para mí el mejor personaje de la casa de papel que es Berlín por lejos hasta con Flashback que es el mejor lejos bueno y bueno la relación tóxica que ya sabemos que de Tokio y de Río bueno la vimos ahí a Lisboa sigue todo como siempre y termina a pleno bien arriba con toda la muchachada armándose cantando el Bela Chagua a pleno y haciendo el aguante como decimos acá en Argentina aguantando la toma pero bueno vamos a ver vamos a ver me gustaría saber qué es lo que esperan con respecto a esta primera parte que se va a estar el 3 de septiembre ya de por mí o sea yo ya les dije tengo mis problemas con respecto ya a la serie ya de a partir de la tercera temporada todo lo que fue este el atraco este al banco tengo mis problemas pero no voy a negar que es una serie entretenida si está para sentarse y disfrutarla y bueno nada es una serie yo creo creo que es uno de los caballos fuertes de Netflix y es no por nada es la serie no habla inglesa más vista en el mundo con ya creo que en India en Estados Unidos y hay un parma que van a ser sus casas de papel una locura esta serie una locura así que chicos me gustaría saber qué opinan de ustedes con este trailer si la verdad les voy a confesar me emocionó me gustó mucho y terminó a los tiros y cocha golda como se dice acá así que amigos vamos a ver qué prepara vamos a ver si podemos armar algún debatito ahí con respecto al trailer y nada amigos vamos a ver vamos a ver qué espera a veces se salva el profesor y la muchacha así que gracias por haber llegado hasta acá los quiero una banda ustedes ya saben así que chau chau chau